El sábado próximo tendremos las elecciones de la Hermandad de Veteranos Pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En días pasados hemos tenido ya varias planchas de las seis o de las cinco que van a participar en esas elecciones. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del Mayor General Taveras, que es candidato de la plancha número uno. Bueno, el protocolo que hemos seguido con todos los candidatos es someterle, general, un cuestionario similar a ver qué solución o qué opinión tienen sobre diferentes temas. El primero es un tema político. Recientemente, la Asociación de Maestros celebró sus elecciones y la plancha del gobierno no ganó, lo que fue muy criticado. Su opinión personal por su experiencia. El hecho de que una plancha pro gobierno, pro oficialista, resulte ganadora en una de las asociaciones gremiales, o en una asociación como la Hermandad, implica que a cambio del apoyo que le dio el gobierno a esa plancha, el gobierno esté obligado a cumplir las promesas que esa plancha le hizo a sus seguidores. Bien, buenos días a todo el público, a ustedes, al equipo, a los que están aquí presentes. La Hermandad de Veteranos Pensionados es una institución apartidista, no apolítica. O sea que todos sus miembros pueden pertenecer al partido que quieran. Incluso nosotros, en nuestra propuesta, cuando vamos a reunirnos a los diferentes pueblos, decimos con frecuencia, recuerden que ustedes pueden ser de cualquier partido político, pero en la Hermandad no hacemos partidismo. Nosotros les damos la bienvenida a todo el que entienda qué valora nuestra plancha, nuestro proyecto, y vamos a representar a todos los colores de todos los partidos. Yo no sé si algunos lo han hecho, puede ser que sí, de los que han pasado, que estén comprometidos con un gobierno de turno, pero en el caso nuestro, yo no soy de ningún partido, yo me considero ser independiente. ¿Cómo se consiguen las metas? ¿A huelga limpia o discutiendo con el gobierno? Bueno, en el caso nuestro, yo puedo decir que con los gobiernos pasados de Danilo, logramos un aumento, y que todas las partes de las ofertas que ha hecho el presidente Luis Abinader, con los veteranos policiales y con los policías activos y los militares, se debe a nuestra lucha. Que se nos quiera reconocer o no, pero fuimos los primeros que salimos a ser llamados de atención por la precariedad de los militares y policías activos y retirados. Y para mí es un orgullo y una satisfacción que se haya logrado eso. Entendemos que dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sus familiares todos votan. Son 110 mil miembros activos en las Fuerzas Armadas aproximadamente, y a 48 o 50 aproximadamente veteranos pensionados de todas las instituciones. 20 mil aproximadamente de la policía, 19, y 29 o 28 de las Fuerzas Armadas. Precisamente eso, hemos preguntado también a otras personas, si existe un padrón o simplemente ya la misma condición de pensionado le da la facultad para ir a votar por su candidato. Hay aproximadamente siete instituciones que velan con los veteranos pensionados. La Junta de Retiro, Comité de Retiro, la Junta de Retiro de la Fuerza Armada, Comité de Retiro, el GLEPOL, el IGAFAR, la Reserva de la Fuerza Armada y la Reserva de la Policía. Y la Hermandad. La Hermandad es la única institución mixta de esas siete instituciones. Y antes la Reserva era mixta también. Bien. Y el Seguro Social era mixto. Todo eso se ha ido dividiendo, por eso es tan importante esta Hermandad. Sin ninguna duda, hay incidencia de votos, si hay liderazgo, claro, en el que llegue ahí. Si no hay liderazgo, lo que va a hacer es contrarrestar eso. Puede lograr hacer una incidencia de más de 300 mil votos. El entorno militar y policial desde esta institución. Bien. Por eso es importante políticamente esta institución. Pero hasta ahora, aunque las Reservas han intervenido con un candidato, eso debe decirse claramente, las Reservas sí han intervenido. La Hermandad tiene mucho dinero, no sé si prestado o mal usado. La Reserva tiene aporte de dinero y hay un candidato que lo apoya, Leónel Fernández. No sé si el candidato del PLD, que era el actual, o el que se quiere elegir, lo sigue apoyando el PLD, pero él es del PLD. Bien. General. Nosotros somos independientes, aunque hemos manifestado nuestra alianza y nuestro apoyo al presidente Luis Benader, como una forma de lograr que se respeten las necesidades de nosotros y que se cumpla la promesa que se han hecho. Muy bien. No tengo partido. General, sabemos que no es políticamente conveniente contestar esta pregunta, pero yo quiero que usted lo diga porque usted es muy sincero, la hermandad de pensionados debe detener a la policía o debe haber una hermandad de la policía aparte. No. Hay muchos que quieren eso, pero las divisiones en algunas partes han mejorado, pero en otras no han mejorado. Yo entiendo que nada dividiéndose o cambiándose o quitándose se resuelve. Es aplicando la ley, la ética, la moral y la buena costumbre y una transparencia en la administración y una vigilancia de controles eficientes. Lamentablemente, en nuestra sociedad no hay controles. Son una sociedad anómica y eso está en la cultura de todas las instituciones, incluyendo la nuestra. Usted sabe que el costo de la vida ha colocado a todo pensionado, pero a los militares más que a todos, en una condición de inequidad, es decir, no hay categorización. Usted puede encontrar un coronel de hoy que esté jubilado con un sueldo mayor que un mayor general de hace 20 años. Así es. Y entonces, no hay categorización ni hay igualdad. Una cosa es el aumento de salario y otra cosa es la categorización o la igualdad. Pregunta, en medio de esta crisis que se está discutiendo hasta los sueldos de los que hacen las leyes, que son los diputados y senadores, ¿procede pedir un aumento de salario? Bueno, si partimos de que la carrera con mayor sacrificio que tiene la sociedad dominicana es la de la policía y, en segundo grado, la de las Fuerzas Armadas, y si a uno que va a levantar la mano a un Congreso le paga millones, yo creo que no podemos pensar en crisis para pagarle al que ha dado 20, 25, 30, 40 y más años al servicio de la patria arriesgando su vida. Ningún otro segmento del servicio público de la sociedad arriesga la vida como lo arriesga la policía, como lo arriesga la Fuerza Armada. Entonces, yo no me voy a enfocar en crisis, me voy a enfocar en derechos, en lo que le compete y merece cada quien. Además, es una oferta de campaña y si hay dinero para despilfarrarlo con lujos en el Congreso, yo pienso que debe haber dinero para reconocer el sacrificio de una persona que luchó por la patria y que es el segmento que menos delinque en la República Dominicana los veteranos pensionados de ayer. Porque quizás lo de hoy con el pulpo y el coral y toda esa cosa demuestran una cara muy difícil, pero en mis tiempos la policía y la Fuerza Armada fuimos ejemplo de conducta y en los barrios y en los residenciales, el veterano de ayer es una persona que se confía en él cuando hay un problema para ayudar a resolverlo. No queremos hablar después de la policía, pero yo quiero terminar con el programa de elecciones. General, el tema de los sueldos está bien claro. Ahora, el tema del seguro tiene tres salidas. Yo quiero saber cuál usted cree que es la más posible. Número uno, que a los militares retirados se les descuenten un porcentaje de su sueldo y que el otro porcentaje lo pague el Estado a través de la pensión, dentro de la pensión, aumentando la pensión, ¿verdad? Segundo, que el Estado lo incluya en cenazas subsidiado a todos. Y tercero, que se sigan atendiendo en los hospitales militares como hasta ahora lo han hecho. En realidad, usted tiene un sesgo en lo que está planteando. La verdad es que hay una diferencia entre el pensionario y el policía activo o militar activo de que cuando nosotros estamos activos, el seguro es bueno, funciona y prácticamente todas las prestadoras le abren las puertas. Automáticamente no pensionan, la mayoría de las prestadoras y la medicina especializada no cierra la puerta. Y la paradoja y lo más contradictorio es que pagamos el doble de lo que pagábamos cuando estábamos activos. Porque el gobierno se considera a nuestro empleador como activo, pero automáticamente nos pensionan, resulta que ya no es el empleador. Eso es injusto y muy desconsiderado y excluyente para nosotros. Lo que manda es que sigue manteniéndose ser el empleador y el mismo y la misma categoría de seguro como lo tienen los activos. Y debo decirle algo muy importante al público, a los veteranos pensionados, de que ya eso se está trabajando. Porque yo he hablado dos veces con eso del presidente y el presidente me lo ha prometido. Y yo sé que lo tiene pendiente porque hablé con el director de jubilación y pensiones, hablé con el ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué le van a dar? Hablé con el nuevo director de la policía y están buscando los fondos. ¿Le van a dar Senasa? No, porque tenemos Senasa. Contributivo. Julito, lo tenemos. Pero contributivo. Lo que pasa es que es especial y especial es peor que el contributivo. Nadie lo quiere. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que sea igual que lo activo como pasa en todos los países del mundo. Que ninguna condición se pierde porque la constitución y las leyes mandan a que mantenemos nuestra misma condición. Lo único que perdemos es el mando. La función, lo único. Después toda nuestra progativa debe mantenerse. Está claro. El sueldo. Ahora hay un tercer punto que yo le confieso. Que eso parece como no había nada que poner y se puso ahí. Mejor calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto, general? Eso es sencillo y simple. Cuando un veterano, cuando cualquier persona ingresa a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional, desde el mismo minuto que se inscribe o que aspira y lo toman el nombre en una institución hasta que se muere, es la carrera del policía y del militar. Aquí lo matan desde que se ponen mala con un jefe y lo pensionan. Se muere ahí mismo y pierde todo su derecho y perjugativa, contrario a la ley, la constitución y a las normativas. Y eso es lo que le quita la calidad de vida. Entonces, una persona como Juan Tomás Tavera Rodríguez, que todos me conocen como el único defensor, el único que da la cara, que no importa partido, gobierno, quien sea, dice lo que tiene que decir, reclama lo que tiene que reclamar y no negocia. Y voy a hacer una osadía aquí. Creo que la única persona que se merece reivindicación, respeto y reconocimiento como sindicalista fue Mauricio Valls y yo quiero seguir sus pasos y hasta ahora lo he llevado a cabo. Nadie puede decir que a Juan Tomás Tavera Rodríguez le ha cambiado un criterio porque le ha ofrendado algo. No me interesa cargo político. Lo mantengo y lo digo y lo diré siempre. ¿Cuándo son las elecciones? Sábado 30, de 5 a 8, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué posibilidad tiene de ganar? Tengo el 60% de la simpatía del electorado y todos los candidatos pueden unirse y con voto no me ganan porque hay muchas irregularidades. Ya me han bloqueado más de 2.000 inscritos. Toda el lunes le hago el espacio porque venía a celebrar aquí. Sí. Están bien definidos. ¿Cuáles son los lugares de votación? Nuestra plancha que está ahí en la... Ah, mire. Mire lo que dice abajo. Por el bienestar, la unidad y el cambio vota uno. Con la bendición de Dios, el triunfo es nuestro. Los lugares de votación para las personas que van a... Esa es la forma de votar. Sí. Hay que ir a la hermandad a votar. No. Hay 19 centros de votación en 14 provincias. Ok. Primero, Mao en la Escuela Vocacional de la Fortaleza de Mao. Segundo, Santiago... Yo no estoy diciendo en segundo orden mismo. No, no, claro. No es que es tan así. Santiago en la Fortaleza de San Luis, en el área de la Junta de Retiro. Tercero, en el Club Mayorista de San Francisco de Macorís. El padrón es abierto y puede votar todos los que vivan cercanos a esa zona. Tercero, en San Pedro de Macorís, en la Escuela Vocacional. Cuarto, Barahona, en la Escuela Vocacional. Quinto, el Polideportivo de San Juan, en la Escuela Vocacional. Sexto, la Escuela Vocacional de Baní. Séptimo, IFAPOL. Octavo, la Policía en la Pasada de la Seguridad Social. Quinto, la Hermandad de Veteranos en la Kennedy. Sexto, el Club de Alistado de la Marina. Séptimo, el Club de los Trinitarios en San Isidro en la Charle. Camino a San Isidro. Y en San Isidro en el Club de Alistado de la Fuerza Aérea. Bien, está bien, gracias. Escúchame. Yo he dicho aquí que la experiencia, la experiencia son 38 años aquí, sentado aquí. Yo 38 años. Me ha dado un resultado. Y es que veo que el Ejército, el Ejército Nacional de la República Dominicana, cuando sale un comandante, el que sale y los que estaban siempre cooperan con el que están. Pero en la institución que usted se manejó y no hay un policía retirado ni activo con mayor experiencia que el General Taveras sobre problemas allá adentro, porque los vivió y salió injustamente de ahí. Pregunta. La policía lo que se hace es que se conspira cuando se sale o desde que nombran al nuevo se conspiran. Yo quiero expresar algo que si me preguntan, ¿Usted quiere al General Taveras en la hermandad o asesor del nuevo jefe policial? Yo digo, huyendo, digo, asesor del nuevo jefe policial. Porque ese sí sabe dónde están los problemas. ¿Me estoy equivocando? No, no se equivoca. Y realmente hemos hecho un acercamiento con el actual director de la policía. Él era mi protector en la academia. Somos muy buenos amigos. Él me dice, hermano, yo no digo tanto, pero hermanos y amigos. Y creo que me va a escuchar. Me está escuchando. Precisamente de aquí voy para allá. Ya lo he visto tres veces. ¿Tiene solución la policía? ¿O es muy difícil? La seguridad es un tema que compete a todos los sectores. Es un tema complejo y no puede ser unilateralmente resuelto con la policía. Ahora, el problema es que la policía quiere todo el mundo opinar y todo el mundo se considera experto en materia de policía sin haber vivido, pasado o sentido lo que es ser un policía. Entonces, yo no veo que nadie opina de cómo debe ser la asociación de médicos. Nadie opina cómo debe ser la asociación de profesores. Nadie opina cómo debe ser el partido X. Pero todo el mundo opina cómo debe ser la policía. Yo creo que deben hacer una retrospectiva. Todos los medios de comunicación, todos los comunicadores y todos los opinólogos de este país para que se muera un poco la lengua y apoyemos un poco más a la policía y escuchemos la complejidad y las diferencias que hay de riesgo entre la función policial y los demás servicios públicos de la sociedad dominicana. La policía, no sé por qué, pero todo el mundo la quiere dirigir y todo el mundo quiere tener un general en este comando aquí. no voy a decir las razones porque yo sé. Sí, pero usted sabe que un maestro en un pueblo pequeño y un policía hay el cura, antes porque hay algunos curas que ni van a la parroquia, pero el policía y el maestro son los dos que conocen los pueblos, es la raíz fibrosa que va a tu aparte. Entonces el policía es el que uno tiene que tratar de que se porte bien. Pero a mí me parece que lo estamos satanizando. Todos no son tan malos, ¿verdad? Exactamente, ahí que está el problema. ¿Cómo es posible que si una institución que está funcionando mal en un lado, digamos que hay que cerrar la institución, hay que destruir el palacio y ahí hace un monumento o no sé qué cosa? Pero no es eso lo que quieren. Ocupar el lugar del palacio, el terreno para un negocio oscuro detrás de algunos empresarios maliciosos que no le importa un carajo a la policía ni el futuro de la policía. Vamos a ayudar a la policía. Finalmente, ¿qué es asunto interno en la policía? Es uno de los controles que debe vigilar es la policía. ¿Usted fortalecería eso? Claro, eso es importante. Debe ser la persona con mejor conducta dentro de la policía para dirigir esa institución. No sé si el que tiene, yo no lo conozco, dicen que es correcto. Bien, termino con esta anécdota. Yo fui amigo de Melitón Valderas, no sé si usted lo conoció. Ese señor en un momento estaba encargado de personal y fui a saludarlo para pedirle un favor. Y en el desenvolvimiento de la conversación, él dio una orden que decía, mándele los telegramas, estamos en la época de los comunistas, mándele los telegramas a los que han sido aceptados para ingresar a la policía. Pero mándela personalmente a cada destacamento para que le lleven personalmente a la casa. Si no está en su casa y le dicen que esté en la capital, no entreguen el telegrama porque no querían que los comunistas se engancharan y decían que vivían en San José de Ocoa y entonces estaban aquí en la universidad. Resulta que esa depuración ahora ¿en qué consistiría en educación? Yo creo que sí. Debe ser la capacitación, la actitud y también el origen de familia. Pero eso no es posible porque la oferta no es tan tentativa y competitiva con otras áreas. Yo creo que es fácil transformar la cultura de la policía a través de la educación durante varias décadas. Pero mientras tanto, como es una institución vertical al mando, lo que hay que hacer es darles las instrucciones, la supervisión adecuada, los controles adecuados de vigilancia y para ingresar, que por fin me hicieron caso, van a hacer los exámenes de concurso. ¿y cómo usted controlaría la cadena? Yo tengo 22 años diciendo que para que ingrese en una área de carrera una persona debe ser de esa misma carrera de especialidad y que sea el mejor candidato que ocupe la dirección. Gracias, general. ¿Cómo usted controlaría la cadena de distribución del macuteo? Simple y sencillo. Donde quiera que yo he estado... Pero es que eso va para arriba, para arriba hasta llegar allá arriba. Lo poco que hay es de los policías. Yo no busco nada cuando voy a comandar un lugar. Yo no mando ningún policía. No, no, pero yo me refiero que el que está patrullando picotea la banca, picotea el punto de droga, se lo lleva el comandante, el comandante al general, al coronel, el coronel a general y el general a generalísimo. Yo siempre he dicho que si usted no está esperando nada el policía no se opciona. El macuteo es malo, pero la dádiva no es mala porque el policía necesita las dádivas para sobrevivir en la República Dominicana porque no le dan desayuno, ni comida, ni cena. ¿O usted cree que un policía pueda mantenerse con 240 pesos, un policía y un oficial 300 de descuento al mes para desayuno, comida y cena en un mes laboral? ¿Qué es que ellos, los policías tienen que hacerse amigo del puerto de Ojo 2, de Jambel, del Colmado? No, hombre. Igual que hay que darle agua. ¿Tú crees que el policía que yo le dé una botella de agua me va a meter preso? O eso lo hacen los delincuentes. Podemos comenzar con lo siguiente. Yo creo y he invitado a toda la sociedad a que se haga una gran campaña de concientización tanto a lo interno de la policía para los policías como fuera a toda la sociedad y todos los segmentos comenzando con los medios y los comunicadores de mandarles mensajes de orientación a los policías para que ellos vayan educándose a su vez poco a poco porque aquí hay una cultura de violencia una crisis de violencia una enfermedad patológica de violencia en la República Dominicana que nunca la policía solo podrá controlarla. Eso está más allá y por encima de la policía. General Juan Tomás Tavera gracias por estar con nosotros. El candidato a la presidencia del consejo directivo ¿Usted? 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 Viene ahora presidencia del consejo directivo de la hermandad que va a decir por qué deben de votar el sábado por él. Muchas gracias. Bien, quiero que me vayan poniendo la propuesta ahora que voy a hablar un poquito de ella a 30 segundos. Tenemos la mejor propuesta la única porque los demás no han presentado propuestas. Hay uno que anuncia la conducción de un hospital lo que es imposible es un sueño es un elefante blanco. Nosotros tenemos el compromiso de tocar todas las puertas necesarias para construir ese hospital que ellos ofrecen y que la hermandad no puede. Esa es la manera de votar por la plancha 1. Los demás están ahí como siluetas porque esos son siluetas, fantasmas. Nunca nadie lo ha visto haciendo nada. Entonces, el que nunca se ha visto haciendo nada y otros que han tenido tres años no han logrado nada ¿por qué seguir equivocándose? Voten porque ustedes conocen con conciencia. Y además, además, somos el mejor equipo con la mejor propuesta y el mayor compromiso. No se equivoquen. Voten uno. Institucionalidad, dignidad y honor por el bienestar, la unidad y el cambio con la bendición de Dios. Triunfaremos. Vamos a cumplir con los estatutos. Vamos a automatizar todos los servicios en línea. A recuperar todo lo que había en la hermandad que todo está cerrado. Absolutamente todo está cerrado. Invito a todos los medios de comunicación a que hagan un sondeo, un levantamiento para que vean si lo que había ayer en los tiempos de Willa Bandier, su primer presidente y el fundador Manuel E. Perdono, existe hoy. Todo está cerrado. Y eso, si ayer estuvo abierto, ¿por qué hoy no puede abrirse? Que hay más modernidad, que hay más oportunidades, que hay más puertas que abrir. Incluso, dinero ocioso internacionalmente que lo vamos a buscar para lograr todo lo que necesita el veterano pensionado, acompañarlo, recuperar la hermandad, la confraternidad, pero sobre todo, la garantía de que se le respeten sus derechos y vuelva a recuperar su dignidad que se ha perdido. Voten uno, no se equivoquen. El cambio puede ser, el cambio de la hermandad, no me refiero a otro cambio. Es seguro, todos los políticos partidistas son bienvenidos a la hermandad, no tenemos partido, no hay exclusividad, todos son bienvenidos y todos serán protegidos, sin bandería política. Gracias, el agoncito, por favor. Gracias. 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 Gracias.